Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sibonuca con Mosca. Hoy día voy a hablar un poco sobre la conservación de cuchillos. Estamos en invierno, yo normalmente los cuchillos de hoja fija, como los que ven acá, los utilizo cuando salgo de camping y cuando salgo de camping normalmente estoy pescando y como no estoy fuera de pesca los tengo guardados. Para evitar la corrosión y las oxidaciones, especialmente en aquellos cuchillos con alto contenido en carbono, es que utilizo este aceite. Este aceite es aceite de camellia, en este caso es japonés, lo compré en esa fábrica de cuchillos, la Kanetsune, lo compré por ebay, voy a dejar un link en la descripción del vídeo y les voy a enseñar como lo aplico. Para no gastarlo, esto ya lo voy a tener 3 o 4 años, no he gastado mucho, lo que hago y lo que ustedes pueden hacer es utilizar estos algodones que normalmente las mujeres utilizan para desmagillarse y aplican el aceite en el algodón. Lo andan trayendo en una bolsa, si es que no sepa, les gusta salir a acampar y limpiar el cuchillo constantemente, lo pueden andar trayendo en un ziploc. Con el aceite impregnado, como ven aprovecha incluso sirve para limpiar el cuchillo y con esto le aplican el aceite y así protegen la hoja. En este caso, esta hoja a pesar de ser un acero de alto contenido en carbono, tiene una lámina protectora que es negra, sin embargo en algunas partes con el uso se empieza a perder esa lámina protectora y por lo tanto es bueno aplicarla. La ventaja de utilizar este algodón es que no gastamos mucho aceite y se aplica solamente lo justo y necesario. Por ejemplo, este acero de acá, a pesar de que le hice una patina, voy a dejar un link en la descripción del vídeo, es un acero O1 o acero de herramientas que también es fácil que se oxide y por lo tanto es bueno dejarlo con una capa protectora. Ojo que en este caso algunos cuchillos tienen expuesto el acero alrededor de los mangos, por lo tanto es bueno también aplicarlo ahí. Nótese que este aceite también se puede aplicar en madera, incluso en Chile lo pueden pillar como aceite de camelia porque se usa para distintos temas de piel, etc. Yo no lo uso para eso. Hay algunos cuchillos que vienen con una protección y en este caso esta protección no se ha gastado, este es el Easy Sula, por lo tanto no es necesario aplicarlo, basta solamente en el filo si lo voy a tener guardado. En este caso al Condor Bushlor también le hice una patina, pero más vale prevenir que lamentar y también le aplico el aceite. Ojo, nuevamente repito, este aceite también le hace bien a las maderas, así que no es problema si tienen cacha de madera, no tengan miedo, recuérdense aplicarlo alrededor de todo el cuchillo. Aprovecho de aplicarlo en la madera porque como lo paso por acá arriba para que quede parejito en todos lados. Este cuchillo también es en alto contenido de carbono, me parece que es un D2, así que también le estoy aplicando el aceite. Este cuchillo es muy grueso, tiene unas pinas de 90 grados pero es muy malo para cocinar, justamente porque es muy grueso. Pero así los mantengo en buenas condiciones hasta la próxima vez en que los use. La capa que se necesita no es muy gruesa como explicaba recién, basta con que sea una capa delgada. Y este Spyderco Bushcraft también le aplico una capita de aceite, la diferencia es que en este caso la cacha no es de madera. Lo otro importante de este tipo de aceite es que nos permite utilizar todos los cuchillos en que lo apliquemos, cocinar. Se puede consumir este aceite, por lo tanto si es que preparamos alimentos con los cuchillos en los que hemos aplicado este tipo de aceite no hay ningún problema. Eso es el vídeo, espero que les haya gustado, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el vídeo.